No hay como llorar a las 3 de la mañana, ¿no? Hola, Klovers, yo soy Mars. Yo soy Mon. Tengo que susurrar un poquito porque son las 3 de la mañana y yo sé que se preguntarán, Mon, ¿qué haces despierta a las 3 de la mañana? Y es que hoy es la ceremonia de clausura de la K-Influencer Academy. Fueron meses de trabajo, haciendo misiones, estábamos muy emocionadas. Vamos a ver la ceremonia de prevención. Creo que ya empezamos. ¡Gracias a los anuncios! ¡Gracias a los anuncios! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva el video! ¡Gracias por ver 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 el video!